Hola si yo soy Mierda, he vuelto una vez más pero esta vez con otra nueva faceta de mi vida como gamer El motivo del video es porque les quiero traer una partida de Free Fire Free Fire, Free Fire, Free Fire, Free Fire, como le quieran decir, aquí no juzgamos a las personas Entonces, el motivo del video es porque me compré una máscara que me costó quina Y es verdad, me duele en el alma haberme la comprado Bueno, más que en el alma me duele en el bolsillo porque me quedé sin almuerzo, ¿no? Entonces, es esta mascarita que está aquí Miren esa cabeza, pero no esta cabeza que estoy marcando, sino esta cabeza Dime que al verla no te vas a asustar Mira que sensualón, hasta con rastas y todo ese culito, Ariel Ok, mucho morbo Entonces, les explico Tengo aquí el personaje que lo puedo personalizar Y en realidad es este Se parece a mí, ¿verdad? Sí, se parece a mí Solo que este man está más tuqueado, ¿no? Yo en cambio estoy ahí como, mire esos brazos Yo en cambio estoy ahí como un palo encebado Entonces, comprándole esta máscara Lo que quise hacer es probar el video Probar la máscara, ¿no? Probar en el videojuego la máscara Y más que nada, intentar ganarla Entonces Les explico Me compré la máscara porque si tú te das cuenta Y tú vas en un uno contra uno Y estás corriendo ¿Viste Spider-Man? El señor Spider-Man Ahí voy, conchito Madrid, te punteo A la vera Bueno Entonces Imagínate que tú estás en uno contra uno Y te topas este man en la calle Así como que Cualquiera se asusta, ¿no? Entonces la máscara causa eso Un susto Más que nada la primera impresión, ¿no? Entonces Voy a darles un pequeño detalle con este buco Siendo así Con esta máscara cualquiera se asusta Entonces Esa es la intención del video Ok, les comentaré Mientras editaba esta preciosura del video El audio que estaba aquí se perdió Sí, se perdió Lo que yo estaba hablando Todas esas mierdas que estaba diciendo Mientras jugaba se perdió Y la verdad es que Volver a recuperar ese audio Y volver a editar Es como que te apreten las bolas Y no te las suelten Así de tedioso es Pero no se preocupen Van a escuchar mi hermosa voz Mientras le redacto este video ¿Ya? Como se están dando cuenta Estoy cayendo en el paracaídas Todo suculento Ahorita lo estoy abriendo, ¿no? Bueno Aquí Lo que yo les estaba explicando Lo que le quería explicar Cha madre Que estoy que hablo como la paloma Lo que les quería explicar Es La intención del video Era tirarme donde Apenas me salga el botón de saltar Me tiraba Entonces Yo no podía escuchar bien El juego Debido a que Como estaba grabando mi voz Lo único que estaba haciendo era Escuchar Pero a través de donde sale El sonido Cuando tú estás hablando por teléfono Tú escuchas, ¿no? Ya Por donde tú escuchas Al hablar por teléfono Sale el audio Entonces no se escucha ni mierda Al menos que te lo pongas en el oído Entonces solamente escuchaba Ciertas pequeñas cosas No escuchaba tan bien ¿Ya? Esa era una desventaja Pero a la vez era como un reto Ganar la partida sin escuchar bien Ustedes en estos momentos Están escuchando bien Porque están escuchando El audio del juego Más no El audio que yo escuchaba ¿No? Que salía del juego No es lo mismo Entonces Ahí donde ustedes están viendo Ahí me empiezan a disparar Y ahí empieza la huevada Empezó a dispararme uno Y de la nada se va corriendo Si se dan cuenta Se va corriendo Es como que se puso nervioso A ver la máscara Vio que era un papacito Que se yo Se puso nervioso Que hasta apuntaba chueco Lo único que hice Fue sacar un escopete Y pegarle Tres escopetazos Bien pegados Voy a lootearlo Y me doy cuenta Que no tenía nada Solamente tenía esa arma Creo que Y tenía Unas treinta y tres balas Entonces Ahí es donde Lo looteé Y cambiamos de O sea recorte un poco Y aquí encuentro Un poco más de balas ¿No? Ahora lo que me di cuenta Es que no hay nada Absolutamente no había nada Por ahí Entonces empecé a caminar Y a lootear Una recomendación que les doy Es que al momento de correr No tengan ningún arma Ningún arma en mano Para que puedan correr Más rápido Ahí me encontré Una mira por cuatro Y mientras iba En busca de Acción Como quien puede decir Por ahí llega un momento En el que creo Que escuché unas balas Sí Por ahí es donde Estaba hablando Diciendo que no encuentro nada Que no hay nada por aquí Y me encuentro En el mapa Si se pueden fijar Empiezan a disparar Entonces ¿Qué hice yo? Como todo un rambo Quise ir a atacar Atacar Pero Me estaban disparando a mí Entonces Eran dos Voy como todo un rambo Papi rico Y me cargo a uno Todos se ponen nerviosos Al verme Si se dan cuenta Que se van corriendo Y ese estúpido En vez de esconderse de la roca Se esconde Sale de la roca Como que Si yo no lo viera Hay otro man disparándome Pero es que yo Ni siquiera me puedo dar cuenta Quien era Me encontré un casco nivel 3 Que es muy bueno Entonces Ahí es donde Veo que estaban disparando Y ese man Se estaba disparando Con otro Y lo mato Me robé la kill Ahora Me están disparando Del lado derecho Y del lado izquierdo O sea Quedan dos manes Ahora necesitaba Encontrar un arma De largo alcance Y si se dan cuenta Quedan dos personas Me detengo a curarme Y mientras me voy curando Me doy cuenta Del man que está pasando Por ahí Y oh sorpresa Tomaba a la perro Ahora solamente Faltaba a alguien más Pero ese otro No lo pude encontrar ¿No? Entonces Resumiendoles Me hice cuatro kills En menos de Creo que dos minutos ¿No? El video estaba saliendo Como me estaba gustando Como lo quería Porque la intención Era hacer 12 Me quedé detenido ahí Porque no pude Escuchar los pasos De los demás O sea Si había alguien cerca No iba a poder escuchar Porque como ya les había explicado No pude escuchar bien ¿No? Pero a lo que me doy cuenta La caja que voy a lutear ahora Era la caja del man Que había muerto No sé cómo se murió Le dio un infarto Se perdió Se salió del juego No sé Pero oh sorpresa No hay nadie Me acabé de encontrar Una maleta nivel 3 Para lutear Como todo un dios Con una maleta nivel 3 Uff Me alcanzan las de balas Y ese es el éxito ¿No? Entonces Ya me cansé de hablar Bueno y me llegó Una notificación De Barcelona De un man de Barcelona En esas ventas de Facebook Ahora Aquí lo que estoy haciendo Solamente es Sacar las balas de escopeta Que no me sirven Porque en esos momentos Ya cuando ya quedan 14 personas Lo que sirve es Miras de lejos Armas que tengan De larga distancia Porque es más importante Un arma de larga distancia Que una de corta Una de corta Es cuando el círculo Se esté cerrando Y cuando te estés metiendo En una casa Como para ir a atacar Un uno contra uno Una escopeta Y un subfusil En un uno contra uno Viene mucho mejor Que un arma De larga distancia ¿No? Un arma de larga distancia Como la palabra lo dice Para largas distancias Entonces La partida Se estaba volviendo Un poco complicada Porque iba 4 Matando a 4 Y quedaban ya 11 personas Si no me equivoco Entonces Como quedaban 11 personas Es como que chuta La intención era hacer Kill de 12 Pero no Me encontré un honguito Eso sí Siempre que se encuentren Un honguito Comanselo Fúmenselo O con los que le den la gana Porque eso les da adrenalina Una vez que les da adrenalina Aparte de que Les da adrenalina Al momento de que La tormenta los coja No les va quitando la vida ¿Ya? Y aparte Si les disparan Y les bajan vida El honguito Se encarga de Hacerla Que se recupera Sin necesidad De ponerse un botiquín O algo Si se dan cuenta El mapa es inmenso Todavía hay bastante espacio En el mapa Y solamente quedan 10 personas Es como encontrar Una aguja en un pajal Ahí es donde me doy cuenta Que me parezco a Jason Con el Con el machete ¿No? Todo un papi riki Y aquí es donde me encuentro Un honguito Color rojo No sé la diferencia Entre honguito amarillo O honguito rojo No lo sé Pero simplemente Me los como A lo mejor me da Una cagadera maldita En el juego Obvio Por mezclar dos colores De honguito Pero no importa Me ayuda bastante Ya estábamos llegando A los últimos 10 Que quedan vivos Bueno A los últimos 9 Porque yo me encuentro Como el 10 Y así se dan cuenta Quedan 8 Y aquí es donde Empiezo a escuchar balas Y lo que estoy haciendo Es ir Pero no sabía De dónde venía esa bala Si se dan cuenta Llegué Pero no encontré ¿No? Lo único que me puse a hacer Es seguir luteando Y seguir caminando En ningún momento Me quedo campeando Ni nada Si se pueden dar cuenta Todo es frenético ¿No? Todo es así como Todo un rambo ahí Todo un chucha a la madre Como quien dice Entonces Ahí es donde yo imaginé Que había alguien en el carro Porque si se ponen a pensar Parecía alguien Retroceran el video Y van a pensar Que había alguien en el carro Pero no Más allá Ese UAV Me marca dos posiciones De dos jugadores Que estaban ahí Aquí presten atención Y se van a dar cuenta Que esta parte es buena Yo veo a dos personas En el minimapa Y al momento de ir a buscarlo Pues Aquí es donde me encuentro A uno ¿No? Estaba tratando De coger la cajita esa Que te da el avión Donde hay buenas cosas En esa caja Pero Mientras los voy a buscar Obvio Obvio Lo encuentro ¿No? Aquí es donde seguía buscándolo Porque no lo encontraba Y aquí Con la mira por cuatro Lo veo Y ahí Ahí le empiezo a disparar Le empiezo a dar bala Como idiota Y de la nada Una bala me empieza a dar Con silenciador Lo único que hice fue Es correr Correr Y correr Y tratar de buscarlo En el minimapa Pero tenía silenciador No podía Entonces Traté de buscarlo Y no lo encontré Ahí si se dan cuenta Lo traté de buscar Pero no lo encontraba Y si se pueden dar cuenta La esquinita a la derecha Sale corriendo Pero yo no lo pude ver En el juego ¿No? Ahora me di cuenta Que viene un carro La gente es idiota Porque lo primero Que quiere hacer Es chocarte Porque cuando estás jugando solo Un choque de carro Te mata O te desherido Entonces la persona Que venía ahí Viéndolo bueno No sé si me vio Pero de la nada Se estrella con el poste Y ve Oh sorpresa Toma bala Hasta para regalar No sé si tenía Lagazo o algo Porque No lo pude matar bien De arriba Me está matando otro man Y aquí es donde No lo podía ver ¿No? Trataba de buscarlo De buscarlo Y si ustedes se ponen A dar cuenta No lo encontraba Aquí lo alcanzo a dar Y le metí bala Como idiota Y aún así no se murió Empecé a buscarlo Y creo que se escondió ¿No? Entonces el man De la nada Se me desapareció Y yo me quedé como ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué? Ya no lo veo Entonces aquí Es donde me di cuenta Que necesito balas Bueno no necesitaba Pero como había balas Para poder guardar Lo único que hice Fue querer Lootear Pero ya no tenía Espacio en la maleta ¿No? Aquí es donde el man Me empieza a disparar Y empecé a buscar Las balas Me empiezo a curar Y ahí es donde cojo Abro la maleta Para sacar cosas Que no uso Y poder usar Las armas AKR Y yo sorpresa Cuando abro la maleta Veo que se acerca El man corriendo Y dije La cagué Porque me empieza a disparar De la nada Saco el machete Y empiezo a darle Bala como idiota Aquí el man se volvió loco Yo creo que me vio la máscara Y se asustó No sé qué mierda Quiso hacer Se quiso ir No sé Yo creo que no tuve Ni siquiera licencia Porque no sabía Ni manejar Y si se pueden dar cuenta Lo maté Aquí es donde Yo me llego a dar cuenta Que solamente Quedaban dos personas Pero según yo Quedaban dos Pero no sabía Y no me acordaba Que solamente quedaba Una Y mi persona ¿No? Entonces aquí Empiezo a lutear Y empiezo a ir Este Sigiloso Empiezo a querer ir Con todo Ya Ahí es donde me di cuenta Que ya solamente Quedaba una persona Y empecé a ir ahí Más tranquilo Siempre Empiezo a andar cerca De los árboles Por si acaso Me quieren disparar Lo único que hago Es esconderme Detrás del árbol ¿No? Ahí me pongo A ver el panorama A ver si había alguien Quería coger la cajita Pero me di cuenta Que la neblina Me llegaba ¿No? Lo único que tenía que hacer Era ir al punto Posicionarme bien Y esperar a que pase O yo buscarlo Entonces Mientras bajaba Me di cuenta Que lo veo Lo vi ahí Y le empecé A dar balas ¿No? Primero me equivoqué Pero yo le puse Unas por cuatro El man ya se dio cuenta Porque yo no tenía silenciador Él empezó a correr Empezó a huir Yo creo que se fue a curar Y mientras yo lo buscaba Él asoma la cabeza Entonces Empecé a dispararme Y aquí es donde lo veo Aquí no sé Se me buggeó Yo no pude Ni siquiera sacar la mira Pero aquí me di cuenta Que ya le gané ¿Por qué? Porque le di a la cabeza Las balas necesarias Y dicho y hecho Ganamos la partida A mi llave Y bueno Así es Eso fue todo Una partida muy agradable Jugamos frenético No jugamos cambiando Como la mayoría De las personas Aprendan camperos de mierda Aprendan A jugar frenéticos Entonces La intención del video salió Ganamos Con la máscara Pero no cumplimos Los 12 kills Entonces Eso va a quedar como deuda Pero lo prometido Es deuda Así que un día Esto les voy a subir La segunda parte Donde cumplan Los 12 kills Y eso es todo Gracias mi llave Pilas Pilas Pilas